Cada día, juntos, conectamos a millones de hogares, en la calle y la oficina, desde las áreas técnicas y administrativas. Avanzamos con el propósito de mejorar la vida de los venezolanos. Esto es posible gracias a este gran equipo, un equipo de gente talentosa, honesta y comprometida. Esto es posible gracias a ti, que cada día pones tu empeño, conocimiento y entusiasmo. Gracias a ti, estamos conectando al país. ¡Feliz Día del Trabajador! Inter. Tu mundo. Nuestro compromiso.